Ya me dijo el médico una vez que si tenía disgusto y tenía el cuerpo mal, que me quedara en casa. Pero aquí estoy desobedeciendo. Tengo disgusto porque ayer me hicieron un comentario delante mío que verdaderamente me ha afectado, me hirió la sensibilidad por venir de donde venía, de quién venía, quién lo dijo y tal. Entonces, claro, cuando te abres a una persona, te relacionas con una persona, pues claro, cuando decides abrirte, estás vulnerable a que te duela, a que te haga daño o que merece la pena cien veces correr el riesgo y disfrutar lo disfrutado, aunque luego te dé disgusto. El caso es que dijo algo, pues que no va nada conmigo, me hizo daño y entonces al explicar que me hizo daño, pues sigue haciendo daño todavía. Entonces ya es como no se le puede decir nada y esas cosas, ¿no? O es que eres así, es que contigo no sé cuánto. Es que eso, ningunear mis sentimientos o mis ganas de hablar. Las mujeres somos muy de hablar, ¿no? Pues cada vez duele más, cada vez se complica más. O sea, no hay forma de arreglarlo el daño, ¿no? Es más con lo tozuda, cabezuda que soy, ¿no? Están por en inglés. Soy cabezota. Terca. Muy mental, ¿no? Entonces, pues claro, yo intento no tomar enfado en ese mismo momento, pero luego sigo con el run 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 en la cabeza. Y entonces, claro, si a lo mejor se hubiera dejado pasar un poquito de tiempo, yo pues me habría relajado, ¿no? Pero si viene a verme esta mañana y yo estoy con el run 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 de un espacio, una brecha, un cisma que es insalvable es una distancia insalvable ya por lo menos ahora temporal que luego no sé si me moriré de echarle de menos y claro, yo sé que también soy muy bruta en las palabras me dicen, ¿sabes cuál es la solución para no hacer daño con tus palabras? y yo, ¿cuál? no decirlas ya, pues fíjate, pues fíjate eso me lo dijo él a mí porque yo soy muy bruta a veces también intento elegir bien las palabras pero claro, con una convicción tan fuerte tan radical que puede llegar a hacer daño yo soy consciente de eso, que soy muy radical y puedo tener razón pero no tengo por qué imponer mi verdad así que eso es lo que yo entiendo que hay que aceptar a las personas tal cual son pero también tengo que decidir yo qué me hace bien y qué me hace mal, ¿no? darme verdadera cuenta de a ver esto no me cabe el culo por el sillín entonces, pues eso yo tengo que ver qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal y creo que es un paso atrás en mi en mi crecimiento personal y qué sé lo que he visto en esta época de mi vida estoy en pleno cambio pleno desarrollo, pleno crecimiento y no este este cambio de torna este cambiar así tanto no no porque me va a costar más que me va a aportar al final economía de la salud emocional desastre, vamos desastre que me quedo sola, vamos que nadie me va a aguantar ni me va a soportar y es lo que hay y quiero estar así no es que ellos no quieran es que yo quiero estar sola es que ahora mismo me tengo que que descubrir plenamente tengo que que desarrollar plenas posibilidades mías y con y con la gente de mi entorno de mi alrededor pero claro tengo que elegir a estas personas que no me frenen que no me arrastren que a ver mi entorno son el padre de mi hija su mujer mi hija y mi madre y ya está ese es mi entorno y mi amiga Mar ese es mi entorno si ellos están bien yo voy a estar bien y ellos nunca nunca se les ocurría decir nada para frenarme me admiran me apoyan me cuidan me quieren y yo a ellos tal cual admiración amor cariño y apoyo y yo pues no debería dejar que que no entre nadie más si estoy en plena época de crecimiento y desarrollo por eso dije que en vez de buscarme un novio me iba a buscar un entrenador y eso hice y la verdad que al principio me estaba encantando porque me aportaba pues esa vitalidad esa energía y esas ganas de entrenar juntos ¿no? pero claro si eso conlleva tener también que ceder en otras cosas sobre todo de mis ideales y mis ilusiones pues pues no sé no somos compatibles y ya está pero sin enfado ni nada y agradecida de los días tan bonitos que me ha dado y de de lo que me ha hecho sentir con todo el corazón que ha sido todo cariño puro cariño cariño cariñico cariñico gustito gustito de estar juntos dos personas que se gustan es un gustazo pero estoy ahora muy radical muy muy no tengo lugar para para estas cosas que me han me producido disgusto no 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 tengo lugar a esto para esto y ahora pues tengo disgusto en la barriga porque estaba tan a gusto y saber que se acaba pues duele hace daño ¿no? porque te enganchas te enganchas te acostumbras a la química es una es una droga buena rica y hay que si te enganchas que sea buena 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 porque una droga empieza a ser mala cuando te produce daño mira la barriga mira la barriga bueno ya no 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 no